Música 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 Vamos a bailar la zaya con bailar Música Música Para olvidar tu querer, negrita Para besarte de amar, negrita Voy a tomar el teneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor que nunca Supiste amar, supiste correr conmigo ¿Y dónde están las palminas? ¡Pelar cabez! Para olvidar tu amor No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Porque el amor, porque me llega tu amor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque el amor, porque me llega tu amor Voy a tomar el teneno para olvidar Voy a tomar el teneno para olvidar ¡Vamos a olvidar tu querer, negrita Para dejarte de amar, negrita Voy a tomar el teneno para olvidar! Voy a tomar el teneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor que nunca Supiste amar, supiste amar, supiste no responder Voy a tomar el teneno para olvidar 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 Palmas, palmas, palmas arriba Vamos, palmas, palmas, palmas ¿Dónde están los peligreses? ¿Cómo vamos con esos caporales? Buenas tardes, muchachos Un gusto en venir a los guayros andinos desde los Andes Gracias por recibirnos en su fiesta Tremenda fiesta de la Víctor de Infermen Vamos a cantar Hay altas pistas que quieran salir a bailar Así que seguimos con estos caporales, compadre Uno, dos, tres Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar de los de ti Ahora que todo pasó, no estás con él No, 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 gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, no estás con él No, 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 gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz No, no, gracias a Dios pude salir Yo me vuelvo a enamorar para sufrir 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 Yo me vuelvo a enamorar de los de ti Ahora que todo pasó, no estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, no estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz ¡Muchas gracias! ¿Cómo está Belarco? ¡Ahí sí, muchachos! Como les decía recién en el intermedio de nuestros temas, muchas gracias por estar acá. Gracias por venir a escuchar folclor, música de toda índole, norte, centro, sur. Bueno, nosotros los guayra andinos, como les decíamos al comienzo, estamos muy, muy contentos a pesar del viaje, llegamos un poco cansados, salimos de tempranito para estar acá con ustedes y entregarles nuestra música. Temas conocidos para ustedes, sabemos que pueden cantar y los que quieran, como les dijimos recién, bailar, ahí hay pista, así que para que lo aprovechen de grabar y salgan en la tele. Muchas gracias muchachos, esperamos ser del gusto de ustedes, de toda esta gente, y muy linda fiesta, así que a cuidarla, que es lo más importante, y a quererla, porque es de todo. Chile ya la está conociendo, así que todo esto después se va a multiplicar. Así que gracias muchachos y vamos a cantar un buen ratito. Gracias. Palmas, 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 un, dos, un, dos, tres. Al ritmo del taquidario, palmas. Cuya verdad en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro ¡Fuerza, baila! ¡Hai, ha, un, dos, un, dos, tres bonitos! ¡Hai, ha, un, dos, tres bonitos! ¡Hai, ha, un, dos, tres bonitos! ¡Sí! No hay un señor que me tienda la mano No hay un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda la mano No hay un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Negrito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Negrito como el que yo he cometido Lo ha cometido también cualquier otro Lo ha cometido también cualquier otro Lo ha cometido también cualquier otro Gracias muchachos por sus aplausos Muy agradecido Era conocido Era conocido por Adrián este tema Muchos lo bailaban ahí pero como cumbia Este para los que no conocían Para los que no conocían Era un ritmo de taquirari Ese es conocido como el ritmo del amor en el norte Así que Era así como para estar pegadito Un poquito en el ritmo Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas Al ritmo del caporazo Palmas, 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 palmas Andes Palmas, 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 palmas Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Cuánto lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no sé si hacerlo así Estaba buscando Por las calles gritando Y esto me está matando Estaba buscando Por las calles gritando Y como un loco tomando Es que yo sí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Ahora sí con más fuerza Es que yo sí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Fuerza, papá Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Con el otro loco que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no sé si hacerlo así Estaba buscando Por las calles gritando Y esto me está matando Estaba buscando Por las calles gritando Y como un loco tomando Es que yo sí Dime que puedes ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Ahora sí con más fuerza Es que yo sí Dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Gracias muchachos Gracias muchachos por su amor, ¿les gustó o no? Vinieron, vaya a seguir ¿Les gustó? Eso fue todo, gracias De verdad es agradable para nosotros estar acá, escuchar el ritmo del caporal para ustedes Espero que sea grato Son temas conocidos, así que como les dijimos recién, pueden cantar y hay pista, nuevamente repetimos Vamos a hacer unos temitas más conocidos todavía Espero que canten justo a nosotros Gracias por la invitación Vamos Todavía andamos así De noche ¡Suscríbete al canal! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente a ti, pero sabrás qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión, pero nunca volverás, tú eres culpable, sí por no sentirse a ti, ahora que eres sol. Pero ya es tarde Ánima por ánima tú pagarás Llorarás recordando Ánima por ánima tú pagarás Todo lo que has hecho en mi corazón Llorarás recordando ¡Fuerza, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! Palmas, 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 palmas ¡Eh, eh, eh! ¡Qué lindo fue soñar contigo! Una ilusión que nunca volverás Tú eres culpable si por no sentirte amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde Ánima por ánima tú pagarás Todo lo que has hecho en mi corazón Llorarás recordando Ánima por ánima tú pagarás Todo lo que has hecho en mi corazón Llorarás recordando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pulsa, bailes a panas, compadre! ¡Pulsa, baila! ¡Pulsa, baila! ¡Pulsa, baila! ¡Pulsa, baila! ¡Pulsa, baila! Vamos a comenzar por nuestro guitarrista Charanguista De la ciudad de los Andes El señor Rodrigo Astudillo El más nuevito del grupo En los vientos y cuerdas El señor, perdón De Diego Dalmagro Por allá por la tercera región, ¿no? De Diego Dalmagro El croata Nuestro croata El señor Christopher Lederman De la ciudad de San Felipe Quinta región del Valle de la Concagua, señores Aprovechamos de salvar unas familias Creo que hay por ahí de San Felipe ¿Están por ahí o no? Sí, ahí están Ahí están, ¿cómo están? Un gusto Coterráneo de ustedes, ¿están bien? En los vientos Quena mágica El señor Jairo Arenas Gracias También uno de los nuevitos De los Guayras Nuestro bajista Profesor de música Excelente persona El señor Víctor Aceveo De la ciudad de Los Andes Calle Larga Presente El hombre que le da la fuerza al caporal Con su golpe Que llega a temblar el piso Cuando golpea el hombre ahí De la ciudad de Los Andes El señor José Pepe Mi nombre es Yerco Pimentel De la ciudad de Los Andes Director de Los Guayras Andinos Gracias muchachos por recibirnos Un, dos, tres Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas ¡Vamos, raro! ¡Vamos, raro! ¡Vamos, raro! ¡Vamos, raro! ¡Vamos, raro! ¡Fuerza, baila! ¡Vamos, raro! ¡Vamos, raro! ¡Y cantamos, eh! Desde Lima vengo a mi machabay Desde Lima vengo a mi machabay A bailar el mambo de mi machabay A bailar el mambo de mi machabay ¡Por el cerro negro me la voy a llevar! Por el cerro negro me la voy a llevar A la malagueña me la voy a robar A la malagueña me la voy a robar ¡Muy canta, bailar! Mampo, que rico el mambo Mampo de machabay Mampo, que rico el mambo Mampo de machabay ¡Eso! Mampo, que rico el mambo Mampo de machabay Mampo, que rico el mambo Mampo de... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Y una más, y una más No podíamos ser menos, hacemos, practicamos la música de nuestro norte de Chile El año 1985 el grupo Calichal salió triunfador Salió triunfador con este tema así que cae como anillo al dedo Palmas, palmas, palmas arriba ¡Gracias! 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 Muchachos por sus aplausos Gracias por la invitación Hay que mantener la fiesta De verdad se lo decimos Hay que mantenerla Hay que cuidarla Pero hermosísima la fiesta Los invitamos a nuestro Facebook Guairas Andinos Salen todos estos guapetones En una foto Devastante Así que los invitamos A que lo revisen Hay videos, fotos y de todo Esperamos vernos a la próxima muchachos Gracias y aplausos por ustedes De verdad aplausos por ustedes Se pasaron Muchas gracias Gracias al señor alcalde Por la invitación Y gracias a toda la organización Por toda esta maravilla Llegando está el carnaval Quebradeño, Micholita Fiesta de la quebrada Fiesta de la quebrada Humahuaceno para bailar El quechara muy bombo cannavalito para bailar Palmas, 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 palmas arriba Sí, 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 sí Tenemos sí, sí, sí Tenemos sí, sí Es pasado Y esa la sigue en el tiro Tenemos sí, sí Y lo aplauden, y lo bailan Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final como has cambiado, ya es cosita de mi amor Y se viene con todos los palitos ¡Hey! ¡Hey! Y que suene fuerte el grito, ¿eh? ¡Ahora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo me nací más feliz! ¡Solero! ¡Solero! ¡Y como dice! Lloré por quererte, por amarte, por desearte ¡Hey! 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 Lloré por quererte, por amarte, por desearte ¡Y cansá verás, por amarte! ¡En la vida! ¡Hey! ¡En la vida! ¡En la vida! ¡Hey! ¡En la vida! ¡En la vida! ¡Ahora sí! ¡A assembar chi, luego! Nunca, pero nunca, me abandones cariño Choro, por querer, por amarte, por querer Pilarco Ahora sí con poco más Nunca, pero nunca, me abandones cariño Nunca, pero nunca, me abandones cariño Chau, muchachos, muchas gracias Nos vemos la próxima, gracias a Pilarco Chau, 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 chau Guaira Sandinos, muchas gracias Un aplauso, Guaira Sandinos Muchas gracias, nos vemos Desde Los Andes nos han traído la música del norte Y en especial las canciones dedicadas a la Virgen del Carmen Muchas gracias a los amigos que vinieron desde Los Andes Fuerte el aplauso para que se llene un recuerdo hermoso de Pilarco Estos muchachos Se hagan que se la foto nomás, maestro Ahí está todo el público esperándolo Para que se saquen Normalmente los artistas ahora se sacan la foto al rey Gracias a todos los artistas ahora se sacan la foto al rey Gracias por ver el video.